Según corresponsal X en Canadá, una tal Romana Didulo, que se autoproclama nada menos que reina de Canadá y comandante en jefe del reino de Canadá, quien es una seguidora fanática de canon y que ha logrado todo un culto idiota a su alrededor, luego de un par de intentos fallidos de sentar sus reales aquí o allá, terminó metiéndose con un nutrido grupo de seguidores en una otrora escuela con el beneplácito del dueño del sitio en la aldea de Richmond, en la provincia de Saskatchewan. La señora, nacida en Filipinas, se autoatribuye una serie de títulos, entre ellos, el de máxima representante de las llamadas primeras naciones en el país, y emite edictos reales que han sido derivando hacia amenazas de violencia de todo tipo, que incluye incluso a funcionarios del campo de la salud por su relación con las campañas de vacunación. Esto se va jodiendo. Radio reloj. Y hasta han vendido sus casas para sumarse al sequito real. La señora y la recua de cerebros lisos que la sigue han sido invitados a abandonar la aldea por los lugareños que se han personado frente al sitio con carteles que no le dan precisamente la bienvenida. Parece que el objetivo del grupo es invernar allí. Según fuentes que no se pueden revelar, el lugar no tiene calefacción y en el grupo hay niños. Esto se sigue jodiendo. Radio Rajó. Además, de amenazas de devastación contra sus hijos, nietos y familias. Comenta nuestra corresponsal. Caramba, esto se va pareciendo a lo que pasó en Waco, Texas con David Courage y con Parsa. Asco de idiotas. Concluye. Así termina el reporte de asuntos insólitos de la estupidez humana en Canadá. Radio se rajó. Fin del reporte. Fin del reporte. Gracias por ver el video.